Ahora conoceremos las predicciones meteorológicas y las alertas para México en este lunes 8 de abril. Hoy México se encuentra bajo la influencia de cinco distintos sistemas meteorológicos, pero es el frente frío el que se lleva toda la atención, azotando principalmente al noroeste y norte del país con su notable severidad. Este sistema promete no solo cambiar el panorama con su poder, sino también desafiar la cotidianidad de las regiones afectadas con fenómenos extremos, desde fuertes chubascos y caída de granizo hasta la potencial formación de torbellinos o tornados. Un frente frío se aproxima al noroeste y norte de México, prometiendo alterar significativamente el clima en estas regiones. Este sistema interactuará con una línea seca en Coahuila, una vaguada polar en Sonora y Chihuahua y la corriente en Chorro Polar. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se esperan intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, existe la probabilidad de formación de torbellinos o tornados en estas entidades. Sonora experimentará chubascos, mientras que en Baja California y Chihuahua se prevén lluvias aisladas. Estos fenómenos son resultado de la interacción entre el frente frío, la línea seca, la vaguada polar y la corriente en Chorro Polar. Se pronostican rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y Durango, destacando entre los eventos más extremos provocados por el sistema frontal. El viento de componente sur, conocido como surada, afectará las costas de Tamaulipas y Veracruz con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y se extenderá con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, junto con la entrada de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en Oaxaca y Chiapas y lluvias aisladas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Las temperaturas máximas superarán los 40 centígrados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, marcando un ambiente extremadamente caluroso. Las temperaturas mínimas alcanzarán de menos 10 a menos 5 centígrados con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango, representando los extremos fríos en contraste con el calor intenso en otras partes del país. Considera darle like al video para apoyar al canal y quédate para descubrir cómo estará el clima en las 8 regiones y en las ciudades más concurridas del país. Para el Valle de México, cielo parcialmente nublado con bruma durante el día, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la mañana, ambiente fresco atemplado y frío en zonas altas del Estado de México. Ambiente vespertino cálido, siendo caluroso en el suroeste del Estado de México. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras en la región. Para la península de Baja California, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur. Ambiente matutino fresco y frío a muy frío con heladas en sierras de Baja California. Por la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado y lluvias e intervalos de chubascos en Sonora, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Sinaloa. Durante la mañana, ambiente fresco y frío a muy frío con heladas en sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido en Sinaloa y templado en Sonora. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Ambiente templado a fresco por la mañana, siendo frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en zonas Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, así como lluvias aisladas en zonas de Veracruz. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Tabasco. Por la mañana, ambiente templado y fresco con nieblas en sierras de Tamaulipas y Veracruz. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente sur, surada, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz y Tamaulipas, así como vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tabasco, además de posible formación de torbellinos o tornados en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado a fresco con bancos de niebla en sierras de la región. Por la tarde, chubascos y posibles descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas. Nubosidad dispersa y sin lluvia en Guerrero. Ambiente vespertino caluroso a muy caluroso. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Guerrero. En la península de Yucatán, cielo parcialmente nublado durante la mañana, con ambiente templado. Aumento de nubosidad por la tarde con lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo, sin lluvia en Yucatán. Durante la tarde, ambiente caluroso en Quintana Roo y muy caluroso en zonas de Campeche y Yucatán. Viento de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila y Nuevo León. Lluvias aisladas en zonas de Chihuahua y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana, siendo frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, y gélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango, además de bancos de niebla en sierras de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y muy caluroso en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí. Viento del oeste y suroeste de 30 a 50 kilómetros por hora en la región, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y Durango, rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León. En el centro del país, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Hidalgo y Puebla, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas de Guanajuato, Tlaxcala y Puebla. Ambiente cálido a caluroso por la tarde, siendo muy caluroso en zonas de Querétaro, Hidalgo y Morelos. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.